¿Tienes que documentar cada comida? Es comida de la cafetería. A nadie le importa. Queridos Kathy y Moby, sin mensajes de texto ni juegos en línea, mi vida no tendría sentido. ¿Pero es seguro estar en línea? Iván. Bueno, Iván, sí hay algunos peligros al estar en línea, pero eso no quiere decir que no puedas mantenerte seguro. Sabemos de lo que hablamos. Yo uso el Internet para investigar sobre nuestras películas. Y Moby prácticamente está casado con su teléfono. Ajá. Entonces, conectarse a la red es un poco como salir de tu casa. Es seguro mientras recuerdes algunas reglas sencillas. Regla número uno. La vida en línea es vida real. Trabajamos en línea, jugamos en línea, compramos, hablamos y compartimos cosas en línea. Las cosas que decimos y hacemos ahí tienen efectos reales en nuestras vidas. Por eso, antes de que digas o hagas cualquier cosa en el mundo virtual, pregúntate, ¿haría esto en persona? Si recuerdas este primer consejo, los demás serán cuestión de sentido común. Regla dos. Mantén privada tu información privada. Los sitios de Internet y las aplicaciones son lugares públicos. No caminarías por la vida dando tu información personal. Entonces, tienes que tener el mismo cuidado en línea. Muchos servicios te pedirán tu nombre, correo electrónico y otros datos antes de que te puedas registrar. También podrían pedirte acceso a tu lista de contactos. Por eso es buena idea revisar su política de privacidad. Esa es una explicación sobre cómo planean usar cualquier información que les des. Estos documentos pueden ser largos y confusos. Entonces, pídele a un adulto que te ayude a separar los sitios buenos de los malos. Eso es especialmente cierto con redes sociales. Si tienes menos de 13 años, necesitas el permiso de un tutor incluso para registrarte. Y para tu nombre en línea, elige algo totalmente diferente de tu nombre real. Uno que no revela nada sobre tu edad, ubicación o género. Claro, la mayoría de tus amigos en InstaSnap te conocen en la vida real. Ahí están Crackers, Chicharito, Josefina. Pero también tienes algunos contactos a los que nunca has conocido en persona. Como este robot totalmente normal y nada sospechoso. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Si tienes amigos en línea, recuerda, lo único que sabes sobre ellos es lo que te dicen. Eso hace que sea fácil para las personas esconder quienes son en realidad. Es horrible pensarlo, pero hay adultos que usan la red para engañar a niños y niñas. Puede sonar aterrador, pero no tiene que serlo. Los adultos en tu vida pueden ayudarte a resolver estas cosas. Deberías consultar con ellos antes de interactuar con alguien en línea. Y definitivamente, habla con un adulto en quien confíes si un amigo o una amiga en línea quiere conocerte en la vida real. Y antes de compartir fotografías de ti o cualquier otra información personal. Ah, y ya que estamos en el tema de extraños, recuerda que no son el único peligro. Alguien a quien conoces también puede usar tu información personal en tu contra. Entonces, no estés compartiendo tu información de contacto a cualquier chico de la escuela. Sí, el bullying duele igual en línea que en persona. Regla 4. Cuéntaselo a alguien. Si alguien te hace sentir mal o incómodo, guarda cualquier mensaje o foto de pantalla que muestre lo que está pasando. Puedes bloquear a esas personas y reportarlas a los administradores del sitio. Y recuerda, los adultos en tu vida están ahí para ayudar a protegerte de cosas malas. Así que déjalos ayudar. Regla 5. Protege tus contraseñas. Esta es sencilla. Usa contraseñas fuertes que contengan letras, números y símbolos. Guárdalas en un lugar seguro y no se las digas a nadie. Ni tu mejor amigo debe saber tus contraseñas. Regla 6. Sé amable. Depende de ti ayudar a que el Internet sea un lugar mejor. Sé amable con la gente y respeta sus sentimientos y sus creencias. Lo más probable es que te devuelvan el favor. Además, te pueden desactivar tus cuentas por ser grosero. Podrás notar que muchas de estas reglas tienen que ver con revisar cosas con los adultos en quienes confías. El mundo en línea puede ser un lugar complicado para que lo naveguen los niños sin un poco de ayuda. En tu caso, mejor consúltalo conmigo. Sí, pero soy básicamente tu tutora. ¿Tim? Nunca he oído hablar de él.